Aquí va Indomable, la número 2 con el Stuttup, Marcos Meneze y Julio Ayala, que estarán presentes con el caballo Comediante en dicho evento. Entrando Acrobática, en el puesto 1, la llego Acrobática, atención, se va a dar la partida, listos, es la primera competencia del programa, salieron las participantes, mal para Waikiki, también Luz de Noche, se quedan en los últimos puestos, rápidamente Acrobática por dentro e Indomable, por la parte exterior al luchar la primera posición, mientras tanto hacia el tercero se viene ubicando Samba Dancer, en el cuarto viene mejorando, la llego a Waikiki por la parte exterior, ahora enseguida la tordilla chiquitita, andan entre los últimos lugares, Navarra con el ejemplar Luz de Noche, 22 segundos y 2 quintos en los primeros 400 metros, Indomable por la parte exterior de la cancha, está pasando a dominar la carrera, se resiste por dentro Acrobática cuando ingresan en la recta final, la Potranca, Indomable por el centro de la pista, está dominando la primera carrera del programa, en el segundo quedó Acrobática, en el tercero avanza la llego a Samba Dancer, en 46-3, para 800 metros, y esta Potranca corre de verdad, la número 2, Indomable, está ganando a los cracks la primera carrera del programa con Marcos Menezes, ganó Indomable la pupila de José Luis de Freitas, en el segundo lugar está entrando Samba Dancer, tercera Acrobática, en el cuarto Navarra, luego está arribando el ejemplar Luz de Noche, chiquitita, y Guayquiqui, en el último lugar.